Nuevo año y nueva entrega de la Egoteca de Pulso. Deseando un feliz inicio para todas y todos, comenzamos con el análisis incómodo de las redes sociales de hombres y mujeres de la política potosina. 1. Ricardo Gallardo Gobernador. Como dice la canción, aquí no hay novedad. Fotos y más fotos, memes y algunos videos. Aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú. Pero poco o nada que se aporta a la vida de San Luis. 2. Enrique Galindo, presidente municipal. Igual, mucho mensaje hueco, mucha foto, pero poco se aporta. Siempre, siempre, siempre hay un fratezco. Siempre, siempre, siempre y puntual. Nunca cambiarás tú. 3. Mauricio Ramírez Conichi. Diputado local, es nuevo año y se sigue esforzando en ser el peor diputado. Nomás vean la evaluación del Congreso calificado y su calificación. Pero eso sí, bueno pa' un evento político partidista. 4. Leonel Cerrato, secretario de Comunicaciones y Transportes. El rey de la polémica. Las ofensas a una magistrada no pasaron desapercibidas. Ya se va, ojalá regrese a su puesto y trabaje mucho, mucho, mucho. Hay que adelgazar. 5. El síndico de la capital, Víctor Salgado, ajonjolí de todos los moles. Eterno acompañante. Ahí está y al parecer, ahí estará. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!